Bueno, hola, espero que estén bien. Hoy estamos a 26 y nos vamos a ir a trabajar. Les voy a enseñar el outfit de hoy para que vean cómo trabajo. Yo tengo que grabarles esto que me acaba de pasar hoy, que me acabo de dar cuenta hoy. Y por eso mismo no creo que vuelva a comprar una pieza de esto. Y para todos los que me estén viendo, no les pase lo que me ha pasado a mí en mi carro con algo que yo compré para el teléfono. Se lo voy a enseñar, se lo voy a enseñar. Ok, esto yo lo compré para poner el teléfono. Lleva tiempo conmigo y como ven, tiene ahí un imán. Esto se pone aquí y ya. Miren, yo trato de sacar esto y no sé si alcancen a ver. Esto se derritió en mi cristal. O sea, está hiper derretido. Miren esto. No lo puedo sacar. Está pegado a mi cristal. Y esto es un segurito que tenía. Yo estoy molesta porque ahora eso se va a quedar ahí hinchado. Con pega, porque eso se va a convierte como una pega. Suerte que mi carro no tiene tinte. Pero, wow. Estoy bien molesta por eso. Alguien que sepa cómo yo puedo resolver esto para quitarlo. Cuando lo vaya a quitar, no se vaya a manchar. Por favor, déjenme los comentarios. Voy a estar bien, bien pendiente a eso. Porque, wow, qué bad trip antes de entrar a trabajar. Dios mío. Nada, este, voy a entrar ya mismo a trabajar. Son las 3 y 13. Voy a, estoy temprano. Realmente estoy bien, bien temprano para ir a trabajar. Pero, la cosa es que necesito chequear si en ProVision tienen los lentes míos de contacto de la paga. Tienen mis lentes de contacto para comprarlos y para poder ver mejor. Porque, de verdad, que el ojo derecho, si no estoy viendo muy bien. Y cuando voy a maquillar, ya me estoy dando cuenta de que, wow, sí, no estoy viendo bien. De verdad. Cuando estoy maquillando este ojo. Ay, Dios mío. Que tengo que ver por este nada más, por el derecho. Qué horrible. Qué horrible. Nada. Este los dejo y vuelvo a la noche cuando se acabe de trabajar. Porque hoy voy a hacer closing por primera vez. Así que les voy a dar mis anécdotas. O, verdad, mi pensar sobre closing. Hace años no lo hago. Wow. Pero muchísimos años. Nada. Nos vemos. Chao. Ya esta noche son las 10 y pico de la noche. Llegué al trabajo. Voy a apagar aquí. Tenía pensado hoy grabar video. Pero ahora mismo estoy tan cansada, tan explotada, que no sé si les graba el video. Tengo en mente el video de la base de Covergirl nueva. Tengo que hacerlo porque realmente quiero, quiero maquillarme. Me hace falta. Nada. Estuve hoy en el trabajo. Me fue bien. No puedo decir que me fue mal porque es mentir, de verdad. Pero, no sé, no sé, no sé, no sé qué hacer con mi vida. Siento veces que he perdido como que las ganas de hacer video, perdón, las ganas de, no sé, me siento rara. No, quiero mostrarles algo que compré hoy antes de entrar al trabajo. Yo soy un poco pudorosa para la hora de ir a la playa y eso, como que no me gusta enseñar mucho. O por lo menos ahora mismo no me siento tan confiada en mi cuerpo y cómo estoy, ¿verdad? En mi peso. So, me compré un traje de baño que necesitaba, completamente negro. Miren qué bonito. Lo que me encanta de esto es que tiene este detalle de aquí, que a pesar de que yo no estoy como que conforme con mi cuerpo, tampoco es que yo digo, ay, no, que me veo bien asquerosa, porque... Y aunque decirse eso, está súper mal. Pero yo he llegado a ese punto y sí he llegado a ese punto de que a mí me da asco mi cuerpo en un periodo de mi vida, que eso no se lo recomienda nadie. Ustedes deben amarse tal y como es. Aquí nadie es perfecto y todo lo que ustedes ven en Instagram, en las revistas, en la televisión, whatever, por lo menos en las revistas. Y lo que es Instagram, las fotos, miren, para algo existen los diseñadores gráficos, los fotógrafos, el Photoshop, el Lightroom, los filtros. So, usted no se deje llevar por eso. Nada, pues la cosa es que me compré esto y si le gusta que le guste, lo compré en Rainbow. Y me costó 22 dólares, plus el ego, como unos 25, ay, como unos 25 dólares me costó. Realmente, no creo que lo hubiera pagado, pero tuve que aprovechar porque este es completamente negro. Pero además que yo viéndolo así, esto también puede servir como un bodysuit. Yo también lo tengo que salir así, compré un bodysuit por ahí para salir. Me gusta, ¿verdad? Me gusta, me gusta mucho. So, nada, eso fue lo que estuve comprando nada más hoy. Y tengo que verificar mis espejuelos porque estuve también verificando los lentes de contacto y no se consiguen. Ya fui a Provision, fui a una óptica diferente. En donde me hice el examen, pues no tienen el lente. Y, pues, todavía estoy en eso. So, se supone que el lunes llame a donde me hicieron el examen de la vista y me ordenen los lentes que me llegaré entre una o dos semanas. O, cuidado, porque el correo y eso está demorándose por la cuestión de las nevadas en Estados Unidos y por demás. Nada, yo voy a estar metiéndome en la página que se las voy a mostrar desde mi computadora. La página donde yo busco mis espejuelos por si a alguien le interesa o necesita, ¿verdad?, los espejuelos a un menor precio. Pues, miren, esa página no me están pagando. Es publicidad gratis lo que le estoy dando. Pero tienen que meterse porque hay muchos, muchos, muchos buenos descuentos y deals, o sea, ofertas y por demás. Se los voy a estar dejando por aquí, que es ibuydirect.com, si no me equivoco. Y, pues, nada, voy a meter ahora mismito para ver los espejuelitos y, pues, ver más o menos qué es lo que me gusta y qué no. Nada, van a ver. Estoy viendo un vlog, me perdonan. Tengo que mostrarles cómo me queda el traje de baño. No es algo que yo me sienta cómoda enseñándoles porque, nope, quien vaya a mi Instagram puede ir ahora mismito. Voy a dejar por aquí mi Instagram. Ven que nunca he subido, o pocas veces, o cuando subo algo de traje de baño, rápido lo borro. Esto va a ser un súper reto para mí ponerme este traje de baño y moderárselo a ustedes y que quede plasmado en YouTube. Así que espero que no haya comentarios negativos hacia mi persona porque estoy trabajando en mi autoestima y yo creo que eso no me va a ayudar tanto. Así que, nada, les voy a mostrar ahora mismito el traje de baño, cómo me queda, por si a alguien le gusta. Y, este, vamos a enseñarle también la página así por encimita nada más para que ustedes vean lo que tiene más o menos la página de los pejuelos. Y, bueno, ya le quité las copitas a lo que es el traje de baño porque la abodio, de verdad que lo detesto. Y así me veo yo en traje de baño. No me siento muy cómoda en cuanto a mi peso, como les digo. No estoy en un peso que me sienta extra cómoda, pero es lo que hay. Así me veo yo. Y, nada, creo que este traje de baño está bonito. No estoy muy, muy segura si lo ocuparé o no, pero me gusta, me gusta este detalle. Lo que no me encanta es esto porque siento que si hubiera sido así, quizás me hubiera quedado y me hubiera visto mucho mejor. Miren, comparen esto así versus esto. Como que, no lo sé. Creo que hubiera deseado que tuviera un detallito aquí, un prensadito o algo. Se me olvidó decirles, el traje de baño es size X large. Corre bastante bien, no corre muy, muy grande ni tampoco muy pequeño. Está bien bonito, de verdad, la costura y todo está bien hecho. Vale los $25, sí, porque es un buen material. Nada, voy ahora sí a enseñarles los espejuelos o la página, disculpen. Hoy estoy como que, no sé, estoy bien cansada. Creo que se nota. Y sí, les voy a enseñarles. Trato de que no se vea mi mini riso que esté creciendo. Porque está creciendo y miren, miren cómo se ve mi mini risito. Para el que no se vea, porque tengo este mini riso así, miren. Cuando me dio la loquera, porque me dio una loquerita. Una loquerita de creerme, doña tijera. Y, ¿qué pasa aquí? Computadora, ok, ya está funcionando. Pues miren, me dio la loquera por tener o hacerme mucho los baby hairs. Yo tengo bastante baby hairs, realmente. No es un montón. Aquí no tengo tanto, porque no, no tengo. Tengo bastantes entradas también. Pero en esta parte tengo muchos baby hairs. Pues yo quería hacerme baby hairs aquí al frente. Para que se me viera así como, como, como los americanas. Que se hacen eso en el cabello. Pues, me corté un poquitito de pelo. Yo creía que era un poquitito nada más. Y unos pelitos. Pero miren, esto es bastante cabello. Literal, la cámara lo ve. So, me corté bastante. Y, pues, me está creciendo el pelo bastante rápido. Les enseñé las gomis que me estoy comiendo. Para que me crea que el cabello, las uñas, la piel me mejora y todo eso. Que son marca Walgreens. Es biotín. Y de verdad que me gustan, me gustan, me gustan. Y, pues, para muestra, miren. Un botón. Voy a poner esto aquí un poquito así. Este, estoy metiéndome en la página. Hay de ojo. Buy de comprar directo.com Miren, yo espero que la cámara se llegue a ver bien. Pero, ahora mismito tienen en oferta 30% de descuento en todo. Literalmente, en todos los espejuelitos. También a los que les interesan gafas que tengan aumento. Aquí también puedes comprarte gafas con aumento. O gafas simplemente sin aumento y sin nada. Y después tú vas a donde tú quieras. O si tienes ya el lente, pues, vas a un lugar. Y te lo puedes montar el lente encima de la montura. So, este, de verdad que es bien buena página. Hay muchas veces que tienen, casi siempre en Navidad. Tienen como que un descuento o un bobo. Compras uno y el otro gratis. Que, pues, obviamente gratis es la montura. Pero el lente, te lo cobran. Hay lentes de 8 dólares, de 16.95. Y muchos por ahí diferentes. Tú eliges lo que sea. Sí, que lo que sea más acorde con tu budget. Con tu presupuesto. Yo no puedo creerlo que ya en un año esta página esté colaborando. O esté también trabajando. Estas líneas, estas marcas de espejuelos. Estoy bien curiosa de ver lo que tienen. Voy a chequear en Ray-Ban porque me gustan mucho los estilos de ahí. Ok, ok, ¿qué está pasando? No, ahora mismito no quiero hacer un restart. Pues nada, voy a estar chequeando que hay Ray-Ban. Porque me gustan mucho los estilos de esa marca. Y estoy bien emocionada. Ay, Dios. Mi internet, mi computadora, algo que me ayuden. Ay, qué bonitos estos. Están bien chulos. Ah, ok. Tienes que poner tu email y te daban un promo code. Ya tengo un promo code que puede ser más baratito, que me pueda salir esto. Miren a cuánto está el precio de la montura. Realmente está un buen precio. Casi siempre esta montura fluctuó en 200 dólares o algo así. Por lo menos en Puerto Rico, que yo he verificado, fluctuó en eso. Y pues aquí hay un buen descuento. Y hay un par, un par de monturas de espejuelos bien bonitas. Algo que quería decirles, como ya yo he comprado aquí espejuelos, pues ya yo tengo pues una foto ya subida en las cuales yo sé más o menos cómo me veo con los espejuelos. Estos espejuelos yo siempre he tenido muchas ganas de comprarlos. Y yo creo que sí me los voy a comprar porque me gustan. Además del precio, están en 35 dólares. Y creo que se me ven chulos, creo que se me ven bonitos. ¿Qué ustedes piensan? A mí me gusta. A mí, en lo personal, sí me gustan esos espejuelos. Ya he tenido espejuelos de este tipo. Y déjenme mostrarles los dos que yo tengo. Que los tengo por aquí. Estos dos modelos. Ya yo tengo este tipo de modelo repetido. Y también ya probé estos, que estos no me gustaron para nada. Voy a probármelo aquí en cámara para que ustedes vean. Vean cómo me queda. No sé si me están viendo bien. Espero que me estén viendo en cuadre. Y pues no me gustan estos. So, los únicos que me gustaron fueron estos. Que estos, sí, lo que estuve ya utilizando todo el tiempo. Realmente estos están nuevos de paquete. Si alguien tiene a lo mejor la misma prescripción mía o receta mía. Pues yo se los podría regalar. Normal. Y nada. Pues estos fueron como casi los únicos que me gustaron. Pero quiero probar los que les mostré. Nada. Voy a poner eso en la lista. Pero todavía no me voy a decir por ello. Voy a seguir mirando. Entonces, estos que ahora me estoy poniendo. Son del chico. Pero la cosa es que estos espejuelos también los compro en iBuyTirox. So, este... Me estoy miriéndolos del para ver cómo me visualizo con unos espejuelos de este tipo. Y de verdad que no me gustó para nada. No, 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 no. Este espejuelo no es para mí. Ese tipo de monturita. Nada. Voy a seguir verificando otros. O compraré básicamente estos que me gustan mucho. Pero en mi receta nueva. Bueno, mis amores. A esta hora creo que sí voy a comprar estos redonditos diferentes. Todavía no voy a comprar nada. Lo voy a dejar ahí. Porque todavía estoy indecisa. Pero creo que estos son los que van ganando. He visto casi todos. Todos por no decir todos. Porque son un montón. Pero no. Creo que me voy a llevar esto. Así que... No sé, no sé. Déjenme en los comentarios que piensan de este espejuelo. No sé qué hacer. Bueno, aquí les estoy mostrando el outfit que hoy voy a estar utilizando para el trabajo. Realmente me voy a querer enganchar esta pantalla. Yo sé que con esto no va muy bien. Pero voy a intentar a ver cómo se ve. Si no, pues yo tengo otra combinación de accesorios. Pero quería usarlo porque están súper, súper raros. Y súper brillantes. Y súper, no sé. Me gustó mucho. No. Vamos a ver qué tal. Nos va hoy. Bueno. Estoy aquí. Que voy a arreglarme. Lo que les dije de accesorios. Cambié también el chaleco. Debería estar cansada. Y... Me voy a poner esto. No voy a coger mucha lucha. Y bueno. Voy a ver qué me hago en el pelo. Que ya me lo tengo que lavar. De verdad que sí. Ya este pelo no aguanta más. Y creo que me voy a hacer una piña. Creo que sí. Me voy a hacer una piñita. Y... Me voy así. Me voy a hacer unos baby hairs. Aquí para que se vea bien. Me sacó los... Me sacó los buscanovios un poquito. Y así me voy para el trabajo. Vamos en la tarde. Que salgo ya mismo a cuatro o a las cinco. Ya terminé de arreglarme. Realmente no les grabé con... Me maquillé. Pero realmente solamente me puse... Máscara de pestañas. La de Maybelline. Me hice mis lunares. Y me peiné las cejas. Ese es mi... Maquillaje para trabajar. Porque... Total. Vamos a tener mascarilla. Solamente se me va a ver esto. Y por aquí no estoy tan mal en mi acné. Si no solamente es aquí abajo. Y nada. El outfit. Lo mismo que ustedes vieron. Solamente cambié la chaquetita. Y los accesorios. Todavía no estoy muy segura. Si dejarme este peinado. O ponerme... Esto. Una bandaguita. Y ya. Y unas pantallas. Y salir. O dejarme todo este melego. Todavía estoy en el sitio. Bueno. Así se ve mi cabello. Me lo voy a lavar. Y les voy a estar mostrando que... Que producto utilizo para lavar mi cabello. Porque hace tiempo que no les muestro nada. De que utilizo para lavar mi cabello. So. Miren que feo está. Ya llevo como unos 6 días. Sin lavar mi cabello. Y ya el cuerpo lo pide. El cuero cabellito también. Lo que yo utilizo. Me disculpan que se ve tan sucio. Pero eso sucede cuando es crema. Bueno. Yo utilizo esto. Para. Verdad. Como mascarilla. Esto es para darme. Para proteína en el cabello. Me está yendo súper chévere. Lo conseguí en Burlington. Y este. Acondicionador. De la marca Palmers. Que ya yo he probado estos productos. Y si me gusta. Y te desenrede. Pero por lo menos el mío. Me lo desenreda bien. Y. Otra cosa que utilizo. Es este shampoo. Que lo encontré también en Burlington. No. No les puedo decir que he probado de esta línea. Solamente he probado esto. Y me ha gustado. Este shampoo. Tiene cebolla dentro. Saben que yo utilizo la cebolla blanca. O cebolla o la que tenga disponible. Y siempre la coloco en mi shampoo. Para crecimiento del cabello. Bueno. Ya salí de la ducha. Y yo cuando salgo. Siempre me hago como una trenzada de dos. Y algo que estoy haciendo nuevo. Que ustedes tienen que hacerlo. Si quieren que le dure el wash and go. Como a mí. Que me duró seis días. Ah. Pero quiero mostrarles algo. Miren. Esta cantidad de pelo. Fue la que se me estuvo cayendo. Cuando me desenredé el cabello. Para mí es normal. Esta cantidad de pelo. Para otras personas a lo mejor. No es normal. Pero para mí. Lo es. Con seis días. De haberme. ¿Verdad? Lavado. Perdón. Con seis días. De haberme estilizado el cabello. Y no haberme lo lavado. So. Nada. Cuando usted se esté lavando el cabello. Cuando usted se haya puesto su mascarilla. Se la haya quitado. Se haya puesto su acondicionador. Y también se lo haya quitado. Que ya usted va a salir de la ducha. Yo lo que hago es. Con el cabello mojado. Cojo un poquito de aceite. Ustedes usan el aceite que ustedes tengan. En mi caso. Yo. Esto realmente no lo utilizaba. Pero lo utilicé en este wash and go. Me desculpa mis dedos. Que son de viejito. Pero así le pasa a mis manos. Cuando me lavo el cabello. Y cuando me baño. Realmente siempre me pasa. A ustedes también les pasa esto. Quisiera leerlos. A ver si soy la única anormal. Que les pasa esto. Bueno. Nada. Voy a salir del baño. Voy a. A peinarme. Porque necesito peinarme. Y voy a comer. Porque tengo hambre. Bueno. Espero que me estén viendo bien. Nada. Ya tengo todos mis productos. Se los voy a estar enseñando rapidito. Y les voy a estar diciendo. Cómo lo hago. O sea. Y lo van a ver en cámara rápida. Para que este video no sea tan largo. Y con esto vamos a concluir. El vlog de hoy. Nada. Lo que utilizo siempre es este aceite. Que lo encontré en Burlington. Lo voy a estar mostrando por aquí. Tengo las manos mojadas. Y resbalosas. Disculpe. Es este. Y lo que yo hago realmente. Es cojo un poquito. Y me lo coloco en todo el cabello. Antes de colocar lo que es el Living de Afro Love. Tengo esto porque este está bien vacío. Y este está nuevo. So. Este es lo que sí o sí. Es lo mejor. Y ahora me lo está gustando muchísimo. Este. Curling Define Cream. Esta crema definidora. Este es de la marca Everdy Strand. Y pues me gusta muchísimo. Tiene She Water. Y tiene aceite de coco. Y me gusta mucho. Para este. Como les digo. No necesitan. Y yo creo que ya se los he comentado. No necesitan utilizar gel. So. El gel. No lo voy a estar ocupando. En estos momentos. Porque me dura bastante. La definición del cabello. Con la crema. Esa crema. Para las que lo puedan conseguir. La conseguí. En Walmart. Y me costó. Como unos 10. O. Sí. Como unos 10 dólares. Más o menos. Y pues. Es bien. Bien. Como. Espesa. Pegajosita. Así que. Funciona de lo más bien. Como gel. Nada. Yo voy a estar. Dividiéndome el cabello. Tengo un atomizador. Por aquí. Con agua. Nada más. Por si llegara. A necesitar. Un poquito más. De agua. Pero. Como está ahora mismito. El cabello. De mojado. Que me gusta. Pues. No. No lo pienso mojar. Por el momento. Obviamente. Ya cuando llegue. En la parte más. Fea mía. Que es la coronilla. Y lo que es aquí. Al frente. Pues. Ahí sí voy a estar. Necesitando. Nada. Yo utilizo. Este poquito de aceite. Con las manos. Así. Y lo que hago es. Colocarlo. De esta forma. De esta forma. Y luego. Paso con el living. Luego del living. Utilizo la crema definidora. Al final. Cuando tenga todo el cabello. Con los productos. Cojo un poquito más de aceite. Y lo que hago es. Sello de nuevo. Sello de nuevo. Todo es hidratación. Y ya está. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y nada. Lo van a estar viendo. Quizás en cámara rápida. Y. Pues no. Hasta aquí. Yo voy a estar despidiéndome. No olviden. Seguirme en mi red social. En Instagram. Que se lo voy a estar dejando por aquí. Además. De suscribirse al canal. De esta forma. Pues podemos crecer. Y puedo estar siguiéndole. Subiendo contenido. Y mucho contenido. Porque me voy a estar motivando. Un poquito más. Para hacer más contenido. Para ustedes. Denle like. Porque cualquier persona. Que ande por ahí. En YouTube. Por más like que tenga el video. Pues puede ser que. Se les sea recomendado. Y me vean. Y me descubran. Nada. Los dejo. Con el video. De cómo me peino. Y pues nada. Los quiero mucho. Nos vemos. De cómo me peino.